que onda carnales, pues casi no hago esto pero hay que apoyar a la banda, este video me sorprendió muchísimo porque ahí dicen que es un indigente, vean lo que hace este indigente pero que no lo conocen y que se vuelva viral este video como él lo dice, me voy a poner un poquito ahí, busquenlo no les va padres el talento está en las calles yo no tengo un video viral, me duele la cabeza y la médula espinal los años que he gastado y nada he podido lograr pero no voy a precier, yo voy a continuar y se los juro por ustedes que tendré un video viral porque estudié, lo analicé, lo decidí, ¿qué les parece? que los videos virales nacen por este incidente pues el 90% son puras ridículas dicen que se hacen famosas, pero que no lo merecen y entonces papá, mi padre celestial cuando llegara mi hora les tengo un video viral no sé a niños especiales en la escuela del mundial y saben una cosa, nada de video viral les voy a cantar los piesos, la cárcel y el final y saben una cosa, nada de video viral he cantado la cocina en las playas del final y saben una cosa, nada de video viral he cantado los videos en la escuela y en el hospital y saben una cosa, nada de video viral he cantado los eventos y antes del carnaval y saben una cosa, nada de video viral salí en beneficio, el sábado sensacional pero saben otra cosa, nada de video viral me voy a mandar a violar con un negrito como este miles de reproducciones de tres menos de dos meses porque si comienzale, con un negrito con mi vestido me corto con mi vestido, me corto con mi vestido estoy alto, no recinto o diría que es la rachita, pero no a mí ahí busquenlo banda, está largo el video se la fleta, se la rifa espero que le vaya bien este carnalito que tenga mucho éxito nada de estar fanfarroneando un talento como siempre lo he dicho en este canal el talento todos tenemos uno solo hay que saber cuál y explotarlo al máximo entonces no se olviden de apoyar si también este tienen unas rolitas y eso ya les había dicho que la manden a mi a mi correo verdad, si es buena la subimos sale pues no se olviden de apoyar a la raza callejera el verdadero talento está en las calles no sé cómo se llama pero próximamente esperemos en verlo nada más va a la vez Gracias.